Tuvimos por ahí un malentendido que no le pareció al muchacho y entonces se enojó, me fue a dejar mis cosas y esa fue su manera de terminar la relación. Entonces, o sea, súper tóxica la cosa. Carácter, soy muy extrovertida, porque tú me puedes ver aquí muy tranquila, pero en el escenario pues yo creo que me deshago. Es gozón, pero... Doy todo, entonces no tengo pena, no tengo pelos en la lengua. Yo estoy muy orgullosa de haber tenido esta oportunidad de cantar en bodas primeramente. A mí me han tachado muchas veces, no me han querido dar trabajo por mi perfil, que porque parezco buchosa. Y me daban 200 pesos para la gasolina, me acuerdo. Para la gasolina y ponle tú que estaba ahí en el pueblo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con una querida mexicana. Ella es muy joven, pero ella no le tiene miedo a los retos. A ella sí un día le dicen, ¿sabes qué? Vas a ser conductora de deportes y aunque no sepas de béisbol, ella se avienta. Ella es una chica en base a muchos sacrificios, está logrando sus sueños. Y en este momento está súper contenta porque después de varios años de picar piedra, está presentando su primer sencillo prisionera. Ya no me tardo más en presentar a la querida y talentosa Mine Morales. ¿Cómo estás, Mine? Qué gusto saludarte. Hola, hola, hola Alonso. ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el espacio, gracias por la atención y por el tiempo, por supuesto. Muy contenta, muy emocionada. ¿Qué tú puedes decir? Ya son cinco días de lanzamiento, desde el lanzamiento, perdón. Y bueno, la gente lo ha aceptado súper bien a Prisionera, porque se llama Prisionera mi canción de lanzamiento. Estoy nerviosa. A mí cada entrevista me pone nerviosa. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Pues yo creo que como toda mujer que soña con muchas cosas de chiquita, ahorita se me están cumpliendo a mis 30 años. Oye, Mine, y de hecho te ves mucho más joven, ¿eh? Te ves muchísimo más chavita. Gracias. Así que de 20 años pareces tal cual. Oye. Bueno, gracias. Oye, Mine, pero cuéntame acerca de Prisionera, porque este primer sencillo, que el video también ya lo pueden ver en YouTube, en tus redes sociales, que también está muy padre. Este, habla de una historia de amor, pero en algún momento tú te has sentido así, Prisionera, porque por ahí supe que hasta tú habías dicho que eras medio tóxica en una, en las relaciones, si eres así, o cómo te has sentido en las relaciones. Oye, mira, me considero una persona muy transparente, sin pelos en la lengua. Y claro, mira, es que si por ahí fui tóxica en algún momento, todos hemos sido tóxicos en algún momento, no me voy a justificar, pero Prisionera, yo creo que he sido más veces que tóxica, porque tóxica yo creo que depende mucho también de la persona con la que tú estás, y pues en el entendido que estén y cómo se lleven, ¿no? Porque la relación así es como se vuelve. En este caso, Prisionera, yo siempre soy Prisionera del amor, porque de por sí, yo ya soy muy enamorada del amor. Yo soy muy enamorada. De por sí. Oye, pero aparte has tenido relaciones, este, también este, pues, interesante. Una vez que hasta te sacaron tus cosas y que, ¿cómo estuvo eso? Y luego que te la robaron, ¿cómo estuvo eso? Sí, mira, este, bueno, no he tenido nada más una relación, he tenido mucha, porque, bueno, quiero aclarar, quiero aclarar. Estoy joven, estoy soltera, no tengo compromisos, entonces, ya lo comenté, ahorita estoy muy enamorada del amor, me voy como gorda en tobogán, a la hora de estar enamorada en relación, y soy muy partidaria de vivir el momento, entonces, en alguna ocasión, sí me tocó para unos medios explicarles, y, bueno, contarles de alguna relación tóxica que tuve, en la que también fui prisionera del amor, obviamente, este, y nos enojamos, tuvimos por ahí un malentendido que no le pareció al muchacho, y entonces se enojó, me fue a dejar mis cosas, y esa fue su manera de terminar la relación, entonces, o sea, súper tóxica la cosa, que era donde yo me defendía, y yo decía, no, yo no soy, o sea, sí soy tóxica, porque se supone que, en base a lo que la gente, este, dice que es tóxico, que es ser tóxico, bueno, pues entonces es una toxicidad, evidentemente, y por eso mismo ya no estoy en esa relación, obviamente, pero, bueno, o sea, acá, cada persona, te deja su, su granito, su aprendizaje, la experiencia, y yo, este, hoy por hoy, te puedo decir que, a cada una de las personas que ha estado a mi lado, las disfruté como nunca, pero, pero igual, yo creo que, yo creo que ha sabido, salir, y yo creo que también el consejo para las chicas, es que cuando sientan que ya una relación no funciona, o que está siendo demasiado fuerte, pues es mejor terminar, ¿no? Pero nunca sentirte, este, tampoco, que te, que te falten al respeto, ni nada de eso, ¿verdad? Yo creo que es. Ah, no, no, claro, porque si en este caso, a lo mejor yo, yo lo cuento, como lo hice en aquel, en aquel momento a los medios, eh, a lo mejor lo hice de risa al contarlo, porque ya pasó tiempo, pero en su momento, o sea, en, en, en ese momento fue algo increíble para mí, porque yo dije, no, evidentemente esto está mal, aquí yo ya no tengo nada que hacer, ni él tampoco conmigo, entonces, ahí es otro tipo de prisionera, pero prisionera, en cuanto a la canción, a como yo lo describo, habla de una mujer que se encuentra todavía enamorada, se encuentra ilusionada, emocionada, eh, que todavía lo ve, y, bueno, en este caso, esta prisionera, que soy yo, pues ve a esta persona, y esa persona ni siquiera se imagina que, pues que yo estoy enamorado de, enamorada de él, ¿no? entonces, vivo ilusionada, me emociono cuando lo veo, ya hasta, lo estoy idealizando, y hasta lloro por él, porque, pues, lo quiero, estoy enamorada, entonces, bueno, esto me ha pasado una y otra vez, y seguramente me va a volver a suceder, y, por eso, por eso es que elegí prisionera, porque busco que las mujeres, se identifiquen conmigo, eh, que la bailen, que la canten, pero, más que nada, que entiendan la letra, y que por supuesto, digan, ay, si es cierto que vean diferente, el tema de estar enamoradas, en el amor, ¿verdad? o sea, en el amor, y la obsesión, y la ansiedad, porque todas, y todos, también, en algún momento, caemos en eso, ¿no? en, pues darle vueltas a un asunto, que a lo mejor no va a ser. Oye, Amine, y hablando de tus talentos, ¿tocas el acordeón también? O sea, porque, en el video. No, no, no. Yo les, yo contaba que, mi instrumento favorito, es el acordeón. O sea, yo puedo ir a un lugar, y yo escucho un acordeón, y de volada, llama mi atención. Ok. Eh, yo, yo no toco un instrumento, hasta ahorita, pero estamos en eso, a ver si de pronto, les llego con la sorpresa. Pero, sí, me gusta muchísimo. Y, y esto a partir de que, pues desde mis raíces, la música que yo escucho, desde chiquita, pues es, eh, la música regional mexicana, me gusta mucho el Tex-Mex, me gusta mucho el grupero norteño, y siempre va acompañado de acordeón, o bueno, generalmente. Entonces, yo dije, yo quiero que me antipiquen, porque mis canciones tienen que llevar acordeón. aunque no estoy cerrada, a que podamos hacer, pues, diferentes, pues, mezclas de instrumentos, todo puede, esté bailando. Hablando un poco acerca de, de, ¿cómo fue que terminaste en Oaxaca? O sea, porque tú estabas en, en Monterrey, y luego te fuiste a Oaxaca, ¿cómo fue que, que te, ¿cómo se vive siendo norteña, en tu caso, en el sur? O sea, este, fue difícil adaptarlo. En Oaxaca. Sí, mucho, mucho. Yo, siempre que me preguntan, eh, sobre Oaxaca, les digo que para mí, nunca fue fácil. Y, y con orgullo lo digo, porque, cuando, yo llegué allá, fue un, un contrato, bueno, no contrato, de palabra, que yo iba a estar, tres meses, máximo cinco, cubriendo a una cantante, eh, en, en un lugar, en un escenario de Oaxaca, ¿no? Para no decir marcas, pero, de tres meses hicieron tres años, y esto, ojo, éramos dos cantantes mujeres, yo nomás iba a cubrir, y de la nada, terminé siendo la única cantante que se quedó. Entonces, justo antes de que pasara la pandemia, ahí fue donde me agarró la pandemia, entonces, para mí fue un gran logro, porque, al año, yo ya, estaba conduciendo, con guerreros de Oaxaca, en el béisbol, entonces, yo iba al estadio, y en las noches me iba a cantar, y entonces, la afición empezó a ubicarme, como, ah, este, mini morales, ta, 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 y luego, de pronto, que me abrió una revista, y me hizo, oye, quiero que esa es mi portada, y luego las marcas me empezaron a, este, asociar, pues, como influencer, o, o, bueno, como imagen, que no lo era, porque de verdad, o sea, no es, no es a lo que yo me dedico, yo, yo soy cantante, pero lo adopté muy bien, Oaxaca me abrió las puertas, muy padre, yo siempre que, que hablo de Oaxaca, te comento, me siento muy orgullosa de platicar, pero de esta forma, o sea, que me costó, que no fue muy, no fue fácil, no sé cómo llegar, y, ay, ya me aplaudieron, no, no, para nada, o sea, fue complicado, siempre he dicho que, que las personas de Oaxaca, son muy especiales, ellos te aplauden, si te lo mereces, y si no, pues, te ponen a prueba, ¿no? Es un reto, que yo creo que eso fue lo que me sucedió, y, extrañé mucho a Oaxaca, y les mando muchos besos a toda la gente de allá. Yo platicaba hace tiempo con Laura Londoño, que es una actriz colombiana, la de café con aroma de mujer, este, y ella me platicaba, que cuando ella se cambió de provincia, a la capital, su carácter, es muy como querendón, por venir de provincia, y que era muy extrovertida, y que eso a veces se malinterpretaba, y que eso le costó trabajo, y que ella en un principio quería cambiar, y decía, pero por qué se expresan así de mí, si yo, pues, yo soy así, tú en algún momento sentiste que, que por tu carácter más extrovertido, y todo eso te trajo algún problema, de este, de que dijeran, ay, mira, esta como es, sangrona, o algo así de, ah, oh, claro, sí, mira, por sí, yo no soy una perita en dulce, ¿verdad? Tengo mi carácter, soy muy extrovertida, porque tú me puedes ver aquí muy tranquila, pero, en el escenario, pues, yo creo que me deshago, me deshago, doy todo, entonces, no tengo pena, no tengo pelos en la lengua, si quiero decir algo en el momento, si quiero dedicarla, si quiero, yo hago lo que yo quiero en el escenario, entonces, como artista, creo que eso fue el punto clave en Oaxaca, porque, como dices tú, una ya viene con su esencia, y quieres entrar a, pues, a encajar, ¿no?, a un lugar donde a lo mejor, pues, tienen otras costumbres, otros valores, que, la verdad, al principio me pareció un problema, pero por mi forma de hablar, creo que me consideraban así como muy directa, como muy, este, afrentosa, no me parecía algo, y yo siempre, si no me parecía algo, sabes que, tengo esta duda, ¿por qué, así, ¿no?, entonces, no, yo nunca tuve temas de eso, y yo, este, hubo al principio, algunas personas, que no me, bueno, las mujeres, como que no lo tomaban bien, decían, achis, y esta, como, ¿por qué?, como, o sea, ¿sabes?, pero entonces entendieron que no eran mala onda, o sea, pues, era mi forma de ser, y ya está, al último ya como que les daba risa, como que, ay, no, ya empezó la regia, y ya, ya te vas a enojar, y así, ¿no?, pero también parte de mí es ser muy ocurrente, entonces, a lo mejor, soy bien mal hablada, ¿eh?, cosas que ustedes no saben, pero, de pronto se me salen ahí las palabritas, y ahí, a muchos no les gusta, y les digo, bueno, es que depende, porque si estoy enojada, pues, si se escucha mal, pero si estoy hablando normal, de risa, cotorreando, digamos, así, pues, no, no pasa nada, que tiene, de verdad, hasta risa doy, y, te digo, salgo con cada cosa, pero bueno, y agarrando confianza, y con unas copitas de más, pero no soy borracha, no soy borracha. Ah, ok, oye, mire, y también, tú tuviste, pues, como decía al principio, ¿no?, o sea, que, que picaste piedra, te tocó también cantar en bodas, en antros, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de, porque, también, lo hiciste, o sea, de estarse desvelando, este, a veces que, pues, que estás cantando y nadie te haga caso, o sea, o sea, o sea, cómo fue, este, la paz, lo disfrutaste, pero también tiene su lado difícil, ¿no? Sí, mira, el proceso no es fácil, más como mujer, siempre lo digo, porque muchas mujeres no lo dicen, y no lo dicen a la mejor, porque, pues, les tocó diferente, tuvieron muy malas experiencias, este, no lo sé, o incluso, digo, también hay personas que simplemente no les gusta decirlo, o no sé si por pena, o porque no lo quieren vincular a su, a su historial, o no, no lo sé, en mi caso es diferente, yo estoy muy orgullosa de haber tenido esta oportunidad de cantar en bodas primeramente, que de hecho, o sea, cantando en bodas, ya pagándome, pero sin pagarme, que también para mí era un trabajo, porque igual estaba, este, poniendo tiempo, mi voz, talento, etcétera, ¿no? Pero yo iba a un restaurante de Apodaca a cantar, así, con pistas, literal, ahí comenzó la aventura, y me daban 200 pesos para la gasolina, me acuerdo, para, para la gasolina, y, y ponle tú que estaba ahí en el pueblo, ¿verdad? A lo mejor los 200 pesos, y era mucho, en ese momento, para mí. 200 pesos son como, este, 10 dólares, más o menos, ¿no? 10 dólares. Sí, más o menos, ajá, sí, o sea, entonces, con ese dinero y la cena, yo iba feliz, porque yo quería cantar, pero ya tenía un día seguro, yo iba todos los jueves, entonces, en un lugar donde venía la alita, así que la cervecita, y así, chiquito el lugar, O sea, ¿qué te gustan? Unas 10 mesas, este, entonces, ahí empecé, de pronto, dije yo, no, pues, ya había acabado mi carrera, me, yo soy licenciada en la publicación, y tengo mi especialidad en publicidad, entonces, no había trabajado antes como tal, porque mis papás no me dejaban, pues, porque querían que no me desenfocara del objetivo, ¿no? Entonces, yo ya tenía 21, que ya es grande para esto de la carrera, o sea, hay que estar en el entendido de que, entre más chiquito empiece la música, pues, a lo mejor a mis 30 años, ahorita ya estuviera haciendo más cosas, ¿no? Pero nunca es tarde, y yo, te digo, a mi 21, todavía cantaba en el bar, y, y entonces un amigo me dice, oye, mire, este, no, pues, felicidades, porque ya te graduaste, yo creo que ya deberías de cantar, pues, en bodas o en un lugar, y yo, ay, pero cómo, que no sé qué, y ella me dijo, mira, yo canto en un grupo de bodas, vente conmigo, ahorita no tenemos cantante, y yo me acuerdo que le dije, oye, pero, o sea, yo tenía miedo, y yo le decía, ¿qué voy a cantar? Y luego me decía, mira, las cumbias, ¿qué cumbias te sabes? Yo me fui armada con, con poquitas cumbias, y unos que otros vals, que evidentemente tuve que ir ampliando el repertorio, y bueno, pues, me empecé a ir a las bodas, entonces, duré como un año, el tiempo ha pasado muy rápido, de hecho, porque, para, el año que yo ya estaba trabajando en bodas, de pronto, me dice una de las cantantes, me dice, oye, mana, pues yo mira, pues ya tengo hijos, estoy casada, ya voy a divorciarme, ta, ta, y yo como que, esto qué onda, y me dice, pues te estoy dando a entender que tú estás chavita, porque no te vas mejor a un antro, ahí pagan más, y yo, oye, pues, lo voy a intentar, ¿verdad? Pero aquí el problema era que yo traía puro repertorio de bodas, ya estaba preparada como para bodas, es muy diferente cuando entras al ambiente nocturno, pero de antros, entonces, acá te piden reggaetón, te piden abrir la noche, o sea, hay tiempos para los géneros, ¿no? de canciones, ay, perdón, entonces, tuve que hacer, pues, más repertorio, y me acuerdo que cuando pedí chance, hasta la fecha me he identificado por esto, y les voy a dar un tip a todas las chicas que me escuchen, y que en su momento quieren ser cantantes, y si yo llego a ser famosa, para que vean que todo se puede, a mí no me da miedo tocar puro, o sea, yo soy muy, como, no estoy haciendo nada malo, malo robar y que te cargé, entonces, yo me agarré, de escribirle a todos los centros de Monterrey, así por redes sociales, me acuerdo, ta, 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 hola, soy Nina Morales, soy cantante versátil, ah, porque decía, soy cantante versátil, me gustaría hacer un casting, ta, 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 uno me contestó, y ni siquiera era el manager, o el capitán, no, era el de redes sociales, o sea, el chico de redes sociales, se presenta conmigo, y me dice, oye, te voy a presentar con nuestro jefe, para que te hagan una entrevista, voy a la entrevista, y me acuerdo que le dije, ay, no, pues, yo tengo toda la intención de, pero mi repertorio, la verdad, traigo cumbias, y me, y, pues, no creo que necesite, ¿verdad? Y me dice, bueno, mira, fíjate que hay un chico, que anda en un crucero, que era cantante de nosotros, le mando un telúe a Alex Met, era el cantante inmortal, de toda, de Apodacao, y de todo Monterrey, y de todo Monterrey, porque en todos los centros lo conocen, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que, pero yo no sabía con quién estaba parada, me dice, va a venir la próxima semana, te voy a agendar una entrevista con él, ah, perfecto, voy, lo conozco, y él como que, como que dudaba de mí, no sé, pero digo, va, ¿sabes qué, mine? Yo, a mí me va muy bien los cruceros y todo, pero estoy regresando a Monterrey, le estoy pidiendo la oportunidad de regresar a este bar, pero nos van a dar nada más para abrir la noche, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando cantemos, a lo mejor, ni va a haber mesas, o sea, a lo mejor una, en este caso, entonces, a los antros, pues va llegando la gente a las 11 de la noche, o a las 12, no sé, llegamos, y, eh, llegamos al primer ensayo, me acuerdo, y empezamos, este, hasta carrolitas, y todo el reggaetón, hacíamos, este, acústico, andábamos con un cajoncito en lugar de batería, eh, entonces, éramos tres elementos nada más, tres elementos, y en voz, él y yo, entonces, se armaba esto y todo, oye, yo empecé a sacar que la canción de Bronco en acústico, que la canción de, eh, no sé, la Scash en acústico, así, entonces, el reggaetón en acústico, un día, falta la, la chica que cantaba, para abrir la noche, o sea, para abrirla, pero ya en show, o sea, en el estelar, este, y le dicen, mire, ya acabó tu turno, y yo, sí, oye, es que, no va a poder venir fulanita, y yo, y luego, no, pues, ¿qué te sabes? y yo, pues, no sé, le digo, pero ella canta un mix de Selena, va, con eso la armas, y yo, ¿qué? Pues, ándale, que me voy a cantar, y ahí fue donde dije, yo quiero cantar, o sea, yo ya quiero ser la que abra la noche, o sea, yo quiero cantar como ella, sea la estelar de la noche, y entonces, pues, me fui a buscar, esta cadena que me llevó a Oaxaca, y así fue como empecé a los andros, todo este, todo este rollo que te cuento, no se lo había contado a nadie, pero, así fue como pasó, y ya no me pagaban 200 pesos, ¿cuánto? ya me pagaban, ya, ya me pagaban 1,500, por el set, este, perdón, por dos sets, por dos sets, ya me pagaban 1,500, que era mucho, eh, mucho, pero, como, 750 dólares, algo así, es que los dólares para la gente que está en esto, que nos está viendo, para que entiendan, más o menos, más o menos, ajá, y, eh, porque fui también a tocar puertas así, o sea, conforme las motivaciones iban llegando a mi vida, yo me animaba a ir escalando más alto, más alto, y yo creo que esto fue lo que me sucedió ahora con lo del primer sencillo, porque, yo teniendo 10 años trabajando, de verdad, tenía la idea así como, en algún momento lo voy a hacer, cuando tenga el dinero, cuando alguien me quiera apoyar, o algo así, pero, de pronto, pues, se dio la oportunidad, y pues, lo hice, y, te digo, es el primero de muchos, porque una vez que yo entro, ya, para que me saquen la cosita de la cabeza, no hay forma, no hay manera, oye, y, este, y, y bueno, hablando un poco también acerca de, de, de tus gustos musicales, bueno, tú entrarías a un show, como un reality, como la voz México, o la voz de Estados Unidos, o, este, la academia, esos realities, este, ¿te gustaría entrar a un reality de esos? ¿Has hecho casting? Yo te voy a decir algo, hay gente que me conoce por televisión, y apenas me está conociendo como cantante, ¿no? Hay gente que me conoce de ambas, que, que se ha quedado conmigo en las redes sociales, desde que, la abrí, por decir el Instagram, desde que abrí el Instagram, ahí están, entonces, esa gente, sabe que yo soy muy, mira, si tú llegas y me dices, mire, hay un casting, para esto, ay, pues yo lo hago, puede, puede ser que pegue, yo he hecho teatro, he hecho, o sea, teatro musical, eh, he cantado en restaurantes, he cantado en antras, he cantado en bodas, eh, he hecho casting para realities, ¿me comentas que si me gustaría? Por supuesto, porque, para mí, es, es un escenario, es una proyección, que me van a dar, y hoy en día, es muy importante, porque ahorita no sabes, si la que es chef, de pronto sale cantante, o la que es la actriz, de pronto se hace modelo, o viceversa, o sea, no sabes, y está tan importante para las redes, porque, de veras, nunca sabes quién te va a escuchar, o, o quién te ve, y te jala para hacer cosas más grandes, entonces, mira, como tú lo dijiste en un principio, ya fui conductora de televisión, hice deportes, porque no, el ser conductora no quiere decir que nada más me paraba, y ya, con micrófono, no, o sea, me tenía que poner a estudiar, que el béisbol, que el fútbol, que el clima, porque también fui chica del clima, también hice espectáculos, o sea, he hecho poquito de todo, y no nada más en una ciudad, eso también me ha dado mucha fortaleza, porque he estado en Saltillo, he estado en Oaxaca, he estado en Monterrey, y ahora en Ciudad de México, yo llegué a México, pidiendo casting para tele, le hablé a, quien no te imaginas, o sea, así, y, algunos me abrieron las puertas, otros no, y yo dije, bueno, si tengo que volver a cantar, lo voy a hacer, y aquí me tienes, pero ahora ya, pues con esta idea de, de no parar hasta que cumpla mi sueño, que es cantar en unos, de los grandes escenarios. Y con quien, bueno, hablando también del regional mexicano, hay varias exponentes, también desde Ángel Aguilar, este, y hay otras que también, han picado piedra, que también, este, a veces son criticadas, como Ninel Conde, Mariana Semana, ¿qué opinas de todas ellas? ¿Crees que está medio difícil también? ¿Qué opino? Eh, perdóname, no te escuché, se congeló la pared, ¿qué opino? ¿De qué, perdón? Sí, ¿qué opinas? Que sí, de estas cantantes, que a veces también son criticadas, pero también es un, es un, medio, también a veces difícil para la mujer, ¿no? El regional mexicano también no, no. Mira, creo, que, en, en cuanto a ellas, ahí te va, han estado en escándalos, y seguramente, yo voy a estar en algunos, porque, es parte del artista, la gente, eso es lo que ve, es lo que consume, pero eso no te define, entonces, la neta, honestamente alizada, que mira, todo puede suceder, todo puede suceder, porque estás en una plataforma, donde todos, o sea, estás exponiendo tu imagen, tu talento, y son buenas cosas, y cosas malas, pero yo tengo, yo sí compro la idea, de que la publicidad, no existe mala publicidad, así dicen, ¿no? entonces, en este caso, por eso, si tú me dices de Ángela Aguilar, yo, yo jamás, la vi como si, ay, se la bañó, porque hizo esto, pero hay gente que se enganchó mucho, se enganchó con, con, con esto, que si es de Argentina, que si apoya a México, que si, me explico, por otro lado, el Ninel Conde, ah, no, pues, que, que piensan al respecto de su físico, que si se opera, que si el Botox, que si no sé qué, oye, yo también me he operado, y, ¿qué tiene? o sea, no, no necesariamente, tengo que tener los labios enormes, para yo decirte, ay, me operé, yo me he inyectado labios, y no estoy, no, 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 no quiero caer en una adicción, pero, independientemente de eso, es de los gustos, o sea, como, ¿por qué? ahora, si tú quieres cambiar algo de tipos, cámbialo, tienes con qué, dale, pues, no tiene nada de malo, ahora, si soy muy arriesgada, he perdido cosas, he ganado cosas, si me han hecho fácil muchísimas cosas, porque, como ves, también, pues, uno es humano, o sea, pues, ni modo, experimentas, le quieres cerquear, y bueno, y respecto al físico, a mí, me han tochado muchas veces, no me han querido dar trabajo, por mi perfil, que porque parezco guichona, no, porque, pues, estás más gordita, no, pues, porque aquí todas las cantantes son petit, son, este, como delgaditas, no sé cómo, se me fue la palabra, pero bueno, el punto es que, el perfil de las cantantes son muy delgaditas, y tú no lo traes, entonces, muchos me decían, es que tú pegaste en Oaxaca, porque, este, tienes muchas pompis, la verdad, así me decían, y yo, bueno, mis, entonces, tú cantas Selena, cantas Alicia Villarreal, además, es que las cantas bien, bailas, que eso es otra cosa, yo también bailo, hace poquito, mi, mi último, eh, proyecto que tuve, fue una cover band, aquí en Monta, en Ciudad de México, perdón, y, me tocaba, iba a ser el papel de Gloria Trevi, porque, pues, soy la más loca del grupo, entonces, si me tenía que tirar al piso, pues, me tiraba al piso, y, si tenía, me, me explico, entonces, es parte de, eso, es un artista, tener cualidades, y, y, y complementarlas, entonces, como, por qué va a estar fuera de mi, de mi pensamiento, el no meterme, eh, en, en chismes, o en que en algún momento, no me van a criticar, porque cualquier cosita, en donde yo me equivoque, tal vez en algún momento, va a ser, este, pues, un puntito negro, a mi, a mi lista, ¿no? A mi, a mi vida. Muy bien, Mine, pues, ya tenemos que terminar, la verdad es que, es un gustazo platicar contigo, pero, eh, me gustaría que antes dijeras a toda la gente, de Mundo Now, de Atlanta, de Estados Unidos, que, no dejen de seguirte en tus redes sociales, que, sobre todo, disfruten, y escuchen este sencillo que está hecho, con muchísimo trabajo, y muchísimo amor, prisionera, por favor, diles a toda la gente. Ay, pues, quiero invitarlos, a que no se pierdan prisionera, que escuchen, denme la oportunidad, descarguen la canción, también, por favor, échense un clavado al video, en YouTube, ahí lo pueden encontrar, como prisionera, Mine Morales, de Olal, de Salir, eh, me ayudaría muchísimo, que me sigan, que me sigan también, en mis redes sociales, Mine Morales M, ahí lo pueden encontrar, y bueno, conocerlos, compartir más con ustedes, esperamos un día, tengamos la oportunidad, de tener, gira por allá, porque no, y bueno, yo ando soñando en grande, y les hago la invitación, muchísimas gracias, Alonso, por el espacio, por el tiempo, y bueno, ya sabes que acá tienes una amiga. Muchísimas gracias, Mine, un gusto, y de verdad, síganla, y estén al pendiente de su canción, muchísimas gracias. Gracias, Alonso, muchísimas gracias.